La vida es muy corta, tu lengua es muy larga Se da la pataza y primero se embarga El piso de ocupa, la yema es amarga Tu novia es una puta, se ve si la larga Si se lo enseño se larga, aquí somos famosos y no de descarga Ganamos 300 con una descarga Le doy a los míos pa' que repartan, me llama borracha pa' que yo le parta Cuando yo acabe preso le mandaré single escrito por carta Sabemos jugar nuestras cartas, fumamos también a la carta Mandarina, blueberry, green poison, con dos tiros ya se te levanta No olvides de las perras, y son unas cuantas Ahora yo quiero unas cosas que por la mañana me rieguen las plantas Y por la mañana me rieguen las plantas Se hace 50 cuando se levanta Desde que se levanta Purchase your tracks Y ella me quiere follar Me llama todos los días, la noche es medio día pero No le va a contestar Ella me quiere follar Me llama todos los días, la noche es medio día pero No le voy a buscar Ella me quiere follar Óyeme mami, quiero estar a sola Que cuando me vea no diga ni hola Me venga directamente a la cola Los míos en coma, por fumar más pola Lo tuyo no vale, ponte pa' la cola Vamos a 200, el rayo controla Te doy con los puños, no tengo pistola La culo de Brasil pero era española Solo abrazo a la farola Se saca a 100.000 sin salir la chabola Entra en el bolo y sales en bola Vale, lo tuyo no vale, mi broda Lo tuyo no vale, mi broda Lo tienes cortado con baking soda No cierro el punto ni el día de mi bola Mírame mami, dar nani Todos los pagos no me sale gratis Solo lo que fumo es del traffic Si vamos cargados, cogemos el taxi Si estamos cansados ya te traigo tu party Aunque después te me pongas muy nasty Te cojo pa' casa sin hacerte el casting Ella me quiere follar Me llama todos los días La noche es medio día Pero no le va a contestar Ella me quiere follar Me llama todos los días La noche es medio día Pero Ella me quiere follar Me llama todos los días La noche es medio día Pero no le voy a buscar Ella me quiere follar Ella me quiere follar Me llama todos los días La noche es medio día Pero Ella me quiere follar Me llama todos los días La noche es medio día No lo voy a evitar Ella me quiere follar Me llama tú Hoy día pero yo No le voy a contestar